Sombrero en mano, guitarra en la otra, Ana Bárbara en the house. Oye, este sombrero, ¿qué onda? Te te ve brutal, ¿qué tal? Este look, ¿va con lente o sin lente? A ver, ponte lente. Emperra, a ver. A ver, ¿cómo nos vemos? Y la que soporte. Y la que soporte. Amé. Ahora, hay que hacerse la cola de caballo. Sí. A cierta altura para que entre. Ah, claro, tú la traes hasta abajo. Y eso que no nos hablamos y andamos iguales. Me impresiona cómo te ama todo el mundo. Ay, ¿de verdad? No, te digo una cosa. Hay artistas que causan mucha controversia. Ajá. Pero a ti te ama todo el mundo. No, no todo el mundo. Alan, dile que eres otra. Hola, Ana Bárbara. Yo te amo, yo te amo. A ver, cántale una mentirosa. Sigo el rastro desolado de un amor desesperado que no dijo adiós. Es más, dijo, vendría con el alba. Ah, no. Y no volvió si desapareció. Ya, no, eso ya, la, basta, basta, ya, ya. Oye, canta. No seas arrastrado. Canta a tu niño. Y no canta mal. No canta mal la ranchera. Espérate, espérate. Y lo busqué hasta debajo de la cama. Y encontré pedazos de mi alma desangrándose. No le importó buscar doctor o alguna curación pa' que no muriera de amor. Va a estar, Ana Bárbara, insoportable. Yo nada más te digo una cosa. El aguinaldo se lo pagas tú, ¿eh? Nada más te lo digo. El aguinaldo se lo pagas tú. Y te chingas. Y te jodes. Y te jodes. A ver, yo voy a tocar un tema, ¿sabes qué? De mujer a mujer con Ana Bárbara. De mujer a mujer, venga. A mí mucho me dicen, Rebeca me lo dice mucho, no puedo creer la disciplina de que te arregles diario, ¿no? Entonces yo digo, es un esfuerzo sobrehumano. Y yo no soy cantante y actriz y artista y celebrity como tú. No, sí eres, pero... Quiero que le confieses a todas las mujeres allá afuera. ¿La verdad? La verdad, del esfuerzo que es. Dile la neta. Si te digo la verdad absoluta, me voy a soltar llorando como una pinche loca. Esa vez es cuesta arriba. Sí es cuesta arriba. Es que a veces es cuesta arriba. Platicamos fuera del aire y a veces nos cuesta. Ya, es que a Bárbara y yo platicamos mucho fuera del aire de nuestras cosas. Somos mamás, ese es, somos trabajadoras, ese es, somos de todo. Y pues a veces se satura la máquina y pues sí. Esto de la arreglada es la cereza, el pastel que hace que se derrame así el betún. Sí es pesado, pero te digo, también te voy a ser honesta. A la hora de subir al escenario y cantar y desahogarte y decir foie, aplicas el foie y ya sale todo otra vez, todo lo de la madriza, perdón mi francés, de todos los demás días que nos tuvimos que parar súper temprano, la disciplina, que si el gym, que si no sé qué, que si los niños, que si te dijeron esto, que si te están diciendo esto en la tele, que si te están tirando por aquí, que si te están diciendo por acá, que si hay una bendita nominación a un Grammy, que esto también tengo que agradecerlo, pero dices, güey, ¿qué dijiste hoy? ¿Para qué? ¿Qué dijiste? ¿Para qué? Para. Te amo, güey. O sea, ¿para? Estás bien loca. Es que ¿para qué? Mira, nos vamos a morir satisfechas. Bueno, yo sí. El día que ya estire la pata, voy a decir, hice las cosas que quise y como quise. Igual me pasé la raya porque me exigí de más. Sí me exijo de más. A veces tengo que bajarle y a veces cuando paro, pues paro, pero en un psiquiátrico y ni modo. También así decidí, ¿no? Sí, o sea, te va la voz. Sí, o se me va la voz como viste la semana pasada. Pero volvió. La voz la semana pasada desapareció. Pero te digo algo. Es que te voy a decir por qué me encanta a mí hablar con Ana Bárbara y por eso cada vez que puedo, quiero que estén en el programa. Mañana va a estar en el auditorio nacional, mañana 14 de octubre. No se la pueden perder. Yo no la he ido a ver, pero mañana sí voy a ir a verte. Gacha, me debes. Y dicen, no, mañana voy a ir. Dos veces no fuiste. Mañana voy a ir. Pero dice, y voy con este sombrero, ¿eh? Las dos, la Rebeca también me dijo, oye, dime si que no voy a ir. Exacto. Mañana vamos a ir, ¿eh? Rebeca, a mi chiquita no le mientas. A mi chiquita no le mientas. Mañana vamos a ir a ver a Ana Bárbara. A mí no me va mintiendo, Rebeca, ni me va a ir a ver a Ana Bárbara. Te voy a decir por qué me encanta hablar contigo, por dos razones. Yo amo la gente honesta y auténtica. Y te voy a decir algo. Cuando uno ve a una persona pública del calibre tuyo, vemos el resultado. Te vemos en el escenario arrasando en cuanto lugar te presentes. Te vemos triunfando. Te vemos hermosa. Te vemos entera, espectacular, sonriente, agradable. Nadie sabe el esfuerzo que hay detrás. Y yo siempre he dicho que parte de la obligación de las mujeres que tenemos una voz pública es compartir un poco nuestra experiencia. Compartir los retos y el fracaso. Porque eso creo que le hace sentir a muchas otras mujeres que a ti te ven y que a ti te admiran y que se imaginan que tu vida es perfecta y que toda tú eres perfecta y que todo te sale bien. Que no solamente no es así. Que ellas no son las únicas. Así es. Y que eso, que a lo mejor viven muchas de ustedes, lo vivimos también muchas de nosotras del otro lado. Hijo de su madre. Y eso tiene un valor increíble. Sí, 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 sí. Te vi en TikTok y creo que te lo envié o no sé si te lo envié, donde decías que hay cosas que no te las puedes quedar, que es un pecado o algo así. Y dijiste quedártelas. Y estoy absolutamente de acuerdo contigo porque somos una voz. Yo lo que digo, lo digo escribiendo, cantando. Tú en tu programa diario que es tan interesante todos los temas que le compartes a la gente y que dice uno, sí, es que a mí me pasa, es que, ok, sí, pero en primera persona, ¿qué nos está pasando? Pues sí, pasan cosas. Cada vez que hablamos tú y yo hablamos de temas de los niños. Siempre hablamos de los niños. Muchos hijos son rebeldes. O sea, es que creen que, entonces, que la gente famosa no batalla con los hijos. Hijo, no. No. Y que no te dan ganas de agarrar la chancla, sí, y que te, todo lo mismo, pero peor, porque entonces, todo lo que hagas, entonces, pueden manipularlo, cambiarlo y hacer una nota para decir que, entonces, lo que yo hice, que todas las mamás hacemos, entonces, lo de la Ana Bárbara. Sí, sí. Entonces, es una piña loca y entonces. Sí, 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 claro, claro. Está muy caliente. Estás en el ojo del huracán. Ajá, ajá. De hecho, me ha pasado que he estado en vuelos y todo y con mis hijos y así, que van, ya sé qué, mamá, quiero esto y quiero esto y esto. Y ya sabes, que te coyes y haces así, le aprietas la pata. Mamá, ¿por qué me estás apretando la pata? Sí, lo único, ¿no? Ya sabes. Claro, claro. O la otra. Baja la voz, baja la voz. O la otra. Te están viendo, baja la voz. Sí, canijo, todos volteando a ver. O me ha pasado en un restaurante con uno de mis hijos, no vas a pedir esa malteada porque es una malteada que no te hace bien. Mamá, y así todos los meseros o gente de las otras mesas, así como diciendo. Qué perra la Bárbara. Y te lo juro, pero imagínate, entonces tú estás cuidando la salud de tu hijo y otros 15 comensales o gente ahí te están juzgando porque qué poca, no le quiso dar la malteada al pobre niño. Cortea mañana. Son niños lastimados. Ana Bárbara tiene malnutridos a sus hijos. Sí, claro. Te lo juro, por Dios, es una cosa asquerosa esa parte. O sea, lidiar con lo privado en lo público. Hijo de eso. Debe de ser muy complicado. Ahí te encargo. Ahí te encargo. Ahí te encargo. Te vuelves total y absolutamente vulnerable. Y si bien yo soy una persona que de esencia soy, mi esencia es como la ves aquí, o sea, soy alivianada, soy tranquila, pero sí hay cosas. Por ejemplo, con mis hijos me gusta la disciplina, pero llega gente a juzgar. Oye, pues es demasiada y gente genial, gente que tiene una vida miserable en su casa con sus hijos, así que yo lo veo. ¿Cómo llegan y juzgan? Porque soy artista. Claro. Váyanse todos allá, ¿sabes dónde? Claro, con qué autoridad moral. Exacto. Yo he visto unas vidas, de verdad, con niños mal, enfermos de mil cosas. Y yo digo, vienen y se meten con... Pero además a veces hasta la misma familia está muy cañón eso, mi Marta. Está muy difícil porque como ellos... Ah, tú esto, tú lo otro, tú no sé qué. Espérate, ve tu vida. Ve tú, che vida. ¿Qué está? Pero es yo porque canto, yo porque subo a la escena, yo porque me visto así, yo porque... Hijo de su madre. Pero lo llevo bien. ¿Quién es tu metabolizador? ¿Ahorita? Se llama Ángel. Tu marido. Sí. Y creo que en eso también nos parecemos, ¿verdad? Porque ya... Muchísimo. También se ha comentado. Ya ves, se ha comentado fuera del aire. Pero, pero dile... Esta persona vitamina para mí. Claro, exacto. Lo acabas de ver en mi post, Don. Tu persona vitamina y tu persona mágica. Fíjate que lo corroboré contigo, pero había... Tengo un gurú, un tipo hermoso que se llama Frank. No le gusta que diga su nombre, pero desde hace 25 años es... Frank. Ya me casé, pero ya me quiero divorciar. O sea, no me quiero casar. Así, así. Todo. Es de mis mejores amigos. Esa persona vitamina me habló de las personas mágicas, ¿no? Y hace poquito lo vi contigo y dije, Dios de mi vida. O sea, es que sí existen. Y mis personas vitaminas las trato de tener en mi vida. Y corro con ellas a darles un abrazo porque si no me des... Me des... Membrano. Y fíjate qué fuerte. Pero a ver. Me des... Me... 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 Me así. Fíjate qué significa, Ángel, para ti. Si me preguntas por qué estoy de pie, porque esa parte de... Ojo, no quiero irme ni verme porque tampoco lo es. Bueno, sí. Poquito si soy codependientita. Todos somos tantito codependientes. ¿Sí, verdad? ¿Para qué digo que no? Sí, sí, como la chumotuja. 100%. 100%. Ni modo, no se puede evitar. Pero sí es esa persona que corro a tomar oxígeno para poder estar arriba de un escenario, para poder seguir con mis proyectos de discos, porque, ojo, antes lo hacía, pero no estaba feliz. Fíjate la diferencia. Siempre lo he hecho. Yo siempre he hecho lo mismo. Y ahorita tengo muchas adversidades, pero si me preguntas, oye, Ana, ¿finalmente eres feliz? Bueno, hay unos momentos bien felices de mi vida cuando corro a mi casa con Jerónimo ahorita, que es el que está, mi hijito de 11 años, que está chiquito y que todavía es su mamá, es su mundo, y en este caso Ángel y su papá, que es Rayleigh, somos su mundo, y sabe que está protegido con nosotros. Entonces, yo también me siento protegida en ese ambiente con ellos dos. Fíjate que el otro día uno de nuestros terapeutas nos dio una explicación de ese prototipo de esposos. A ver, échame la esa. Y esos esposos son metabolizadores. ¡Guau! O sea, a los que les puedes aventar caos, crisis, drama, lágrimas, lo toman, lo metabolizan y te regresan paz. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonito, Rebeca! Yo creo que, es que hay gente que es así. ¡Ay, hay esperanza, muchachos! ¡Ese es Ángel! Yo besé varios paz, sapos, ¿eh? Pero, ¿qué te regresa a ti, Ángel? Sí, no, no, no. Paz, todo va a estar bien, te contiene, te serena, te ubica. Sí, totalmente. ¿Estás de acuerdo? No, no, no. ¿Es tu metabolizador? Y qué bueno que lo puedo decir así porque aquí, te lo digo de corazón, mi sentir, nadie me lo, nadie me manipula para lo que siento y lo que vivo con él en mi casa y tengo nueve años con él y te lo digo desde el día uno, con todo, porque no es un hombre perfecto, desde el día uno he sentido esa paz y todo en él es muy bonito. Te voy a decir algo, no quiero idealizarlo, pero tampoco quiero vender a mi marido, pero te voy a decir una cosa, los bebés, los perritos, los gatitos, todos los animales se le acercan. Una cosa muy, muy bonita, ya sabes, este, algo hermoso que siempre le pasa. Hay perros que lo ven en la calle y se acercan a él y quieren estar con él y se lloran si se van de con él. Miren, están oyendo esta conversación de dos mujeres divorciadas, we've been there, we've done that, y queremos darle esperanza a todas las mujeres que están escuchando que sí hay hombres increíbles. Ojo, también, y tú lo has hecho, la vez pasada que te vi que me dijiste, oye, me estoy cuidando, ta, 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 porque también estás cuidando mucho tu salud y has visto cambios en tu metabolismo muy cañones. Yo también tuve que empezar a hacer cambios impresionantes interiores y exteriores para llegar a una persona vitamina, a una persona más mágica, más consciente. Yo creo que, a lo que hemos comentado mucho en este programa, pasamos gran parte del tiempo tratando de encontrar la pareja perfecta. Ah, no. Y ese tiempo lo deben de invertir en ustedes. Absolutamente. En convertirse en una mucho mejor pareja si ustedes quieren atraer a alguien de su calibre. Porque bien lo hemos dicho muchas veces, cuentavientes, las chanclas vienen en pares. Y un rey quiere una reina. ¡Ay, qué bonito! Un rey quiere una reina. Es que yo quiero un príncipe, pero tú eres una princesa. Y estoy hablando de tu alma, de tu trabajo interior, de tu trabajo personal, de que te has pulido como persona, de que has encontrado cuáles son las áreas de oportunidad y todas esas cosas que uno tiene que mejorar y lo que viene uno arrastrando de relaciones anteriores, de la infancia, de las vivencias que hemos tenido. O sea, dating is not therapy. Uno tiene que estar sano para encontrar una persona sana. Yo siempre digo que el 3% de mi sanidad es la que encontró a Juan. ¡Ándale! Oye, está buenísima. Yo el 1%. Ahora, les voy a decir algo importante a todas tus seguidoras, seguidores. ¡Ojo! ¡Ay, que tiene que ser millonario! ¡Ay, que tiene que ser un... ¡Ojo! Tiene que ser un ser humano extraordinario, ser un hombre consciente. No importa. O sea, si se van ahí, porque el otro día vi también algo muy interesante. Que los hombres de dinero, siempre los muy ricos, los buscan chavas que quieren comodidad o que también son medias baquetonas. O sea, aquí entre nos. Está padre si viene el paquete completo, pero no necesariamente, en mi caso, es... ¡Ay, tiene que ser el... A mí los millonarios no me funcionaron. A mí los no sé qué. Tampoco los artistas de repente están... ¡Oh, la neta, güey! No, pero te digo una cosa el otro día. ¡Échalo, échalo! El otro día tenemos un terapeuta que está en Los Ángeles que le ayuda a mujeres de alto perfil a encontrar pareja. Y entonces dice justamente eso. ¿Qué? Que uno de los errores más comunes que cometen las mujeres es creer que tienes que buscar una Marta o una Ana Bárbara, pero en hombre. ¡Ándale! O sea, buscar tu contraparte en hombre. Y eso es un grave error. Entonces tú dices, oye, yo soy una fregona, me va increíble, soy exitosa, tengo lana, soy independiente. Quiero a alguien igual. Soy cabrona, yo necesito un hombre igual. Y adivinen qué, no necesitan un hombre igual. No, hay balance. Amo a Ana Bárbara porque siempre viene con el corazón en la mano. Y con este espíritu del cual yo hablo mucho, que es el share knowledge, el compartir tu conocimiento y tu experiencia, eres suficientemente inteligente y valiente como para compartir tu corazón con quien te escucha. Y eso no tiene precio. ¡Guau, qué bonito! Qué bonitas conversaciones hemos tenido. Ahorita que hablabas de la tenacidad, del empezar y la disciplina y todo esto que precisamente tiene Ana Bárbara estas cualidades. Gracias. Contraste una historia que a mí me pareció la más increíble. No sé en qué, en qué, con quién, en qué programa, en qué entrevista fue. Ah, como Ana Bárbara va a otras entrevistas. Esto es inaceptable. Te amo. Esto es inaceptable. Quiero que le compartas a la gente nuevamente, pero Marta no se la sabe. Porque aparte tiene un tinte gracioso. La vez que fuiste a cantarle al papá. ¡Ah! Que es una mega historia, además. ¿Pero cuál es el chiste? Porque además la mamá ni sabía dónde estaba la niña. ¿Qué? Y esta agarró sus cosas y vámonos. Háganme cuenta, o sea, yo soy una mujer que a mucha honra, lo digo, soy rancherita de mi pueblo, Río Verde, y lo digo con todas las de la ley, sin ofender a mis coterráneos. Pues, pues, vengo de un pueblito, de una familia, pues, muy, muy, pues, muy de pueblo, ¿no? Entonces, mis sueños de ser artista. Obvio, mi padre es un artista, es amante de la música. Y tengo una hermana mayor que cantaba, pero la que quería ser cantante y artista desde chiquitita era yo. Imagínate en River de San Luis Potosí para llegar a un día, a conocer al Papa está en chino, para llegar a Televisa está en chino. Para conocer a Raúl Velasco estaba en chino. Raúl Velasco estaba en chino. Total que me metí a concursos de canto en la primaria, en la secundaria, me metí a juguemos a cantar, no pasó nada, me metí a valores juveniles, me mandaron a la casa, me volvieron a valores juveniles. Total, una serie de cosas tremendas, pero en una ocasión me entero que hay un intercambio cultural con Italia, que los gobiernos de Italia y México, las embajadas, estaban haciendo como un intercambio cultural, al cual había ganado otra chica artista para ir a Roma a conocer al Papa, pero de lejecitos, de lejecitos. Entonces, pues yo apliqué el anabarbarazo ese de la niña que sueña con eso también, porque yo no alcancé a llegar a ese concurso para ir a cantar. Llegué al concurso para ser de alguna manera representante de un traje típico, sí, y todavía estaba en veremos ir, pero yo quería ir y quería ir y total, estaba el embajador de Italia, de México, no, de Italia en México, en Querétaro, ya estaban todas las ganadoras, y le pido el favor a un conductor, al locutor que estaba presentando a las ganadoras y ganadores de este concurso, los que ya estaban establecidos, y entonces yo le dije, oye, por favor, déjame cantar, déjame que me oiga, por favor, el embajador y la gente, porque yo quiero que... No, Ana Bárbara, era amigo de mi papá, mi papá lo conocía, porque mi papá andaba en... mi hermana cantaba desde chiquita y mi papá andaba en esto. Entonces decía, me decía, no puedo hacer esto porque me... ya está, ya está la ganadora, ya, 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 no... Por favor, déjame cantar una sola canción, por favor. E hice que me cantara, friegue y friegue, hice que me dejara cantar, canto una canción ranchera, y el embajador y los organizadores dicen, oigan, pues que vaya tan bien esta, no, esta chiquilla canta bien. ¡Ay! ¡Qué pregón! Ajá, consigo mi pase para ir a Italia, a este encuentro cultural, y ya en Italia, ya cuando, imagínate nada más, pero además, espérense, antes de irme, le hablo por teléfono a mi mamá de un teléfono público, y le dije, mamá, me voy a desaparecer unos días de México, ¿a dónde vas? Le dije, voy a Italia, en una, y le canto al Papa, claro que mi mamá dijo, esta cabrón, ¿dónde van? Imagínate una niña de pueblo, que psicológicamente yo soy de pueblo, no como la niña de acá de ciudad, o sea, era una niña de pueblo, a los 21 años, de verdad, yo parezco de 14, en realidad, no sabía del mundo sola en México, y mi mamá me da la bendición, y órale, llégale. Me voy a Italia, y ya que estábamos allá en Italia, que fuimos a la iglesia de San Pedro y todo, y está el Papa Juan Pablo II oficiando su misa, y entonces, de repente, dije, Dios mío, aquí no soy ni Gloria Estefan, ni todas estas famosísimas, ni la chingueña, y dije, es el momento, y no me paro a cantarle, me paro y empiezo, despierto, con la iglesia llena y todo, tú imagínate la imagen de esa cosa, que ahorita ya me da como pánico, escénico, ¿no? Pero dije, si no le canto ya al Santo Padre, que por cierto, en mi familia éramos muy seguidores del Papa Juan Pablo II, pues por cultura, por lo que quieras, y yo a él en especial se me hacía un ser muy, un ser de los de luz, sentía que era un hombre que daba mucha luz, y yo desde niña lo había seguido, entonces me paro y empiezo, dulce amor de mi vida, despierta, ta, ta, ta. Entonces, de repente llega la guardia papal y dicen, pa' afuera la mexicanita esta, este, Dios mío, y ya los empiezo a llegar y yo seguía cantando con los ojos, escucha mi voz vibrar bajo tu ventana, y de repente el papá con sus manitas dice, déjenla cantar, o sea, que termine la ingrata esta y separan los de la guardia, y yo así, con esta canción te vengo a entregar el alma, y ya me dejó terminar la canción, y se oía como, este, aplausos así raros de la gente que imagino mexicanos locos, que dice, está loca, ¿qué no? Entonces se acaba, se queda un silencio solemne ahí, y de repente pues el Papa sigue oficiando su misa, y se acerca a mí, me da la bendición, me pone una cruz en la garganta, y pues ahí yo me solté llorando, y le digo así, hablaba español el Papa, yo creo que sí, ¿Pero qué edad tenías, obvio? 22 años, pero te digo psicológicamente 14, entonces, o 15, una niñita, entonces le dije, es que tengo años luchando por ser artista, y no puedo, y el Papa consolándome ahí me dio una, porque yo ya había recorrido seis disqueras, ya había ido a Sony, ya había ido a Polygram, ya había ido a Warner, a todas, y no me hacían caso, nadie me firmaba, ya sabes, ya había ido a Valores Juveniles, ya había ido a mil concursos, ya nomás me faltaba Chabelo, mana, entonces ya, de verdad era como, fui a hacer catarsis con el Papa Juan Pablo II, no me amaste, oye, pero entonces, espérame, yo quiero saber, el final, ¿cuándo le diste la vuelta a tu casa? ¿Cuándo empezó tu carrera? ¿Cuál fue tu primera gran oportunidad? Para mí ahí, para mí es ahí, porque mira, yo, los mismos de la disquera que me habían dicho que aguántame tantito, que son los de Fonovisa, que al final fueron mi disquera, ellos mismos vieron la nota, porque ahí te va lo, lo chistoso que creo que fue lo que viste, imagínate, está Jacobo Saludovsky, Jacobo Saludovsky dando la noticia, dice, el dólar subió a no sé cuánto, la no sé qué, una balacera, no sé dónde, una mexicana interrumpe la misa del Santo Padre Juan Pablo II, mi mamá, mi mamá estaba haciéndoles gorditas a los niños, por el cambio de horario, y estaba Valentina Larraje, ¿se acuerdan de Valentina Larraje? ¡Claro! Seguía al Papa para todos lados. Exacto, da la noticia, entonces mi mamá haciendo unos hot cakes, o algo para los niños, para mis hermanitos, y de repente, va y dice, una mexicana interrumpió la misa, esa es mi hija, me sale mi mamá corriendo, y así, entonces yo, pues sí, y ya le digo a Valentina, pues es que yo quería cantarle al Papa, yo no tengo poder, no tengo dinero, nunca lo iba a poder hacer, si no lo hago como lo hice, no es que esté recomendando a la gente que se ponga a interrumpir la misa papal, pero yo era la oportunidad que tenía, entonces regreso, y los mismos, cuando ya dan la nota, Jacobo Saludowski y todo, regreso, y los mismos de la disquera, me dijeron, ¿tú fuiste la pinche loca que fue a interrumpir la misa del Papa? Y sí, sí, soy ella, y de ahí me firmaron, o sea, obviamente, me oyeron mis canciones, todo el rollo, y me firmó, y voy a decir el nombre de quién me firmó, porque seguro se acuerdan de él, José Manuel Presa. ¿Por qué me suena cañón? Porque aquí trabajaba. Sí, claro. José Manuel Presa, era cuñado de don Emilio Azcárra, en algún punto de su vida. Sí, sí, sí. Es lo que yo sé, y siempre digo que él, súper lindo, él acababa de entrar aquí como director de Fono Visa, y la primera artista que él firmó fue Ana Bárbara. Él creyó en mí, en mi proyecto, pero te voy a decir una cosa muy cañona de esta historia. ¿Qué? Que así es la vida. Como una decisión. Le da vuelta a tu vida. Le da vuelta a tu vida. Si tú no te has parado a cantar. ¿Verdad? Pues a lo mejor estarías escuchando este programa en tu casa. En mi casa. O sea. Sí, claro. Y nunca hubiera habido a Ana Bárbara. Una decisión puede cambiar tu vida. Total. Vean la película Sliding Doors de Gwyneth Paltz. Y háralo todo, háralo todo. Y atrévanse, la verdad es que, así es, yo dije, cuando me decía, paro, no me paro, yo me acuerdo que sentía así el sudor, me paro, no me paro. Y cuando ves a los monos, que además están bien grandotes los de la guardia papal, dije, me van a sacar de aquí a trancasos, o sea, ¿qué? Y mira cómo la energía, yo también creo en la energía. El Papa dijo, así hizo, ni hizo tanta cosa. Como escena de película. Cuando ya se acerca el Papa conmigo, le estoy tomada de sus manos, y le canto la de, eh, va el pastor. Tú eres mi hermano. Casi. ¿Te acuerdas? Esa era la, por esa lo conocí. Cien por ciento. Como para mí era el pastor de la paz, porque había mediado muchas cosas, y aunque estaba jovencita, yo había oído, el Papa Juan Pablo II hizo un acuerdo de paz, con no sé qué, o sea, siento que por ahí va la cosa. Entonces para mí era, bueno, eh. Sí. Pero bueno, yo le cante esa de, va el pastor con su rebaño, al despuntar la mañana, bajando por el sendero de la sierra, la pradera. Me dejó cantarle, y cuando llegué al estribillo, le canté así en sus manos. El flautín del pastor que al arrear canta así. Y fue algo maravilloso. Precioso. Le tomé las manos y dije, te lo juro, yo dije, hoy cambia mi vida. De la pregunta que me decías, hoy va a cambiar mi vida, y te lo juro por Dios que la cambia. Qué bárbaro, Ana Bárbara. Por eso te mando. Por eso te mando. Ahora, permítanme, mañana 14, a las 8 en punto de la noche, está Ana Bárbara en el Auditorio Nacional, con el Bandidos Tour. Bandidos Tour, grupo, mariacho, obviamente, porque con todo el orgullo represento la música de México, para donde se dejen. Cántanos algo. Si no lo quieres dedicar, adelante. Claro, miren. Hermana. Esta canción, esta canción se la compuse a mi hermana Marisa, que falleció, unos años después de esa aventura con el Papa. Y ella, ay, ella me decía que yo iba a llegar a donde, ay, perdón, a donde yo quisiera, porque era una aventada, y ella fue una inspiración para mí. Se llama Marisa, se la voy a dedicar. Bueno, en realidad, se la hice a su esposo cuando ella murió, pero fue en homenaje a ella. Dice, ese hombre se está muriendo, ya no quiere ni hablar, desde que no estás morena, no hace más que llorar. Dicen que tiene una pena, que lo va a matar, que si no vuelves morena, mejor se va el pa' allá. Ay, morena, vuelve a tu jacar, quítale ese hombre la pena, por verte regresar. Ay, morena, vuelve a tu jacar, ese pueblo está de luto, desde que no estás, ven, dale un beso a tus hijos, y regresa al más allá. Ay, 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 amos, Muy rachina la onda. que no, canta es precioso. Gracias. Ana Bárbara for you, y en todo su esplendor, mañana, 14 de octubre, en la Auditorio Nacional, en la Ciudad de México. Hay muy poquitos boletos ya a la venta, este, no se la vayan a perder en este Bandidos Tour, espectacular, por fuera, pero también, muy espectacular por dentro. Un placer tenerte aquí, querida Te quiero, te quiero, te quiero Yo te quiero, mi amor Gracias, yo también